de los jóvenes que vienen empujando de esas generaciones que hacen de la lucha libre un deporte interminable. Pero para estar en este escenario se necesita calidad con ustedes, Ares! ¡Sí, señoras y señores! ¡Aquí está con todos un mover Mini Psycho Class! ¡Ya lo vieron! Este hombre representativo de una de las tercias más impactantes y, por supuesto, el que heredan las glorias del inmortal de Tabasco. Solo él ha podido llenar ese hueco que nos dejara Andrés Paloméquez. Con ustedes, Mini Abismo Negro. Ahora toca el turno a un joven que viene a presentarse al KTP, lleno de fuerza, de espíritu, de lucha. Aquí tiene ya a este joven que se llama... ¡The Team Boys! ¡The Team Boys! Este joven es elegante. Muchos años ya como luchador profesional de Martínez de la Torre en Veracruz. Con esa fuerza, ese dinamismo. Aquí los tenemos. ¡O n gaga el fútbol! ¡E Ese joven con muchos recursos, aquí tiene este cinturón que lo avala como campeón Este joven con esa furia, con ese encanto, que gusta, ese coraje y esa presencia de este joven Así llega, vean nada más como tiene que saludar a su público Les presentamos a Dinastía ¡Lucharon! En la batalla que le va a poner temperatura altísima, 1600 grados a la lona, a una caída La estelar que hoy nos va a ofrecer un paquete súper especial Lucha libre, triple A rumbo a Rey de Reyes, este es el campeón mini desde el 2013, Andrés Moroña Efectivamente mi querido Tato Zúñiga te estamos saludando con mucho cariño y afecto Bueno todo el público, rudo de que no fue Naucalpan y que no fue Toluca, se vino de Catepec ¡Cuidado porque hay mucho rudo! Están apoyando en serio, Piero es el internacional, el referee, ha salido Dinastía y Mini Abismo Negro Vean nada más la fuerza que le pone Dinastía, ese coraje, así va tejiendo esta lucha Que usted lo sabe perfectamente, esta lucha es a una caída del señor Arturo Rivera Te saludamos rudo, con mucho cariño Igualmente Andrés Jesús Y las preferencias son para Mini Abismo Negro Y ahí que mejor Dinastía opte por tranquilizar sus enojos Y Octagoncito es el que se lleva Frente a este, de sangre nueva triple A Ahora es un, una pintura diferente El golpe pero con un resorte Octagoncito se levanta Dos enganches con derribe, va por el tercero Son patadas a la tibia y peroné Y aquí está bien nada más que candado ¡Bonito! Ingresa Mini Psycho Clown Lo llega a saltar, se han enfrentado ya muchas veces Así que, saben de qué pie cogean la experiencia Es mucho mayor para Octagoncito Estoy sintiendo a Arturo Rivera que la temperatura del público Va cargándose al bando rudo Le han puesto un alto con la voz el público de Catepec Escucha lo que está pasando Andrés Escucha lo que está pasando, reprobando Octagoncito Que es un megalígono Hay más rudos Sí, las personas escuchen, escuchen Grita lo mismo, lo mismo Mira, esto es muy fácil de resumir lo que es el César Al César Y lo que de Dios ha sido todo el público La mayoría, un 70% Sin temor a equivocarme, está con los rudos ¿Qué pasaría? Ya lo decían, ¿no? Pero así es la lucha libre Por eso es fascinante Venga Dinastía Tú no vienes por aficionados Tú vienes por la calidad Es nada más estas patadas Bien de Mini Psycho Clown No, no, la Dinastía Es un luchador Andrés, perdón Que te retorbe Pero que sí vive mucho el aplauso Y que entre más le exige la gente Con aplausos, etcétera Pues mejor, mejor lucha Pero ante los silbidos A los cuales no está acostumbrado Como que lo veo sacado de onda Y mira nada más Ahí está Dinastía y Octagoncito Sí, para un técnico Es como un freno exactamente A nombre de Alberto, el patrón Guerra Y todos los realizadores de este programa Disfrútenlo porque estamos rumbo a Red de Reyes Tú, Rivera, Andrés Mareñas Y el servidor Jesús Úniga Estaremos viviendo esa gran fiesta Que será en la ciudad de Guadalajara Plaza de Toros La, ¿cómo se llama? La monumental La nueva Nuevo progreso Ahí estaremos En un lugar de muchos triunfos De la AAA históricamente Sí, 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 divino Esta sería la cuarta vez que se celebra El torneo Rey de Reyes Sí, ahí Empatándose con Naucalpan Que tiene justamente el mismo número de ocasiones Ahí recuerdo Ahí recuerdo con Torreos Sí Que estaba en Naucalpan Así es Recuerdo que ahí El licenciado Rondán No rapó No, qué recuerdo Nuevo progreso No, son cosas del pasado Ya que La revancha, ¿no? Deberían firmar la revancha Sí, ¿cómo no? Bueno, pues Muy bien Mientras tanto Estamos viendo a Dinastía Detener un poco A medio mismo negro Pero vean Cómo lo ha duché el público Esto es increíble Y esto sí resulta ser un freno Un pequeño trauma Para un luchador técnico Porque lo último que espera Es que el público en general Le reproche su actuación A pesar de que esta es buena Mira Este Creo que El luchador mexicano El técnico El técnico Mejor dicho Está preparado para eso Y para más Y si no lo vamos a ver Que ahora el público Está en su contra De los técnicos Esto no va a ser suficiente Para que doblen El técnico tiene que salir Con todo La velocidad En la que trabaja Triple A A ver Nada más Lo tiene ahí A su merced Vamos a ver Si Ares Ares puede tener Ya Una mejor respuesta Hasta el momento Una lucha que va Muy rápida Yo creo que sí Fíjate que aquí Hay una variante de Ares Que ya había luchado Como técnico Lo veo mejor En este terreno De los rudos Importante señalar también Que la triple A Siempre le está dando Oportunidad A los juegos malores Como Jurassic Boy O el caso de Ares El dios olímpico De la guerra Aquí viene El springboard Y luego se lo lleva En un satélite DTT Definitivamente Estos nuevos elementos Nuevas generaciones Van apuntando Cada vez mejor Mejores preparados Con mejores castigos Obviamente emulando A sus ídolos Y vean este ingreso Espectacular de dinastía En otras plazas Le aplauden Pero hoy Hoy no le aplauden La dinastía Celebran a Miniamismo Negro Escuchen eso Importante factor Importante El público Dígase Mientras que Rudo Poco acostumbrado A esto Se crece El castigo Hombre Bienvenido Bienvenido Y Los técnicos Pues ahí Están batallando Contra Más allá Qué buenas Qué buenas Tijeras Eso Eso es Toby Erria Nos contaba Don Raúl Villarreal Del Padre Bruno Aquí por lo pronto Miren nada más La elasticidad De este joven Con un volante Aéreo Hacia afuera Bienvenida Bueno pues ahí está Ellos No vienen Les decía Ellos concentrados Metidos los técnicos En su lucha Poco a poco Están descontando Más de señor Reconoce una vez Que estaba La gente en su contra Sí No no Ya lo dije Tres veces Pero a lo que yo El rudo Se va a volver loco Porque no está acostumbrado Que lo aplauden Sí Y entonces Van a empezar a ser Barbarizables Cuando yo empecé Cuando yo empecé La crónica De la lucha Hasta vergüenza Que daba la gente Decir que era ruda Y hoy Me dicen por orgullo En su mayoría Eran técnicos Lo recuerdo muy bien De hecho Van dos nada más Se levanta El toco de espalda Perfectamente Ares Dice Venga por este público De Ecatepec Ya me eché Al bolsillo A los de Naucalpan Viene para los de Ecatepec Ahí tiene ustedes Este Clux 9 También llamado Lariat Simplemente Al estilo de octagoncito En un terreno muy corto Pero con mucha fuerza Y de San Martínez De la Torre Veracruz Hasta donde enviamos Un gran abrazo A todo el público Que nos sigue A lo largo y a lo ancho De la República Mexicana Haciendo ¡Ah! ¡Qué golpe! ¡Tres por uno! Sí, mira nada más Pero con qué facilidad Muchos años ya De mini abismo negro Bien centrado Bien hecho Bien curtido A base de tanto Esta es la escuela La escuela de la vida La lucha libre Vean nada más Se perfila ¡Ah! Lo prometo Bien dinastía Y una patada En pleno rostro Pero se recupera Pero se recupera Pero se recupera ¡Viene el conteo! ¡Piero, Piero, 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 Piero! Elegante Piero Como igualmente malévolo Incluso ahora Vigilando muy de cerca Las acciones De los rugosinos técnicos Llevando la lucha Limpia Uno, dos Solamente hay dos Conteos de dos Lo señala perfectamente bien Dinastía Continúa hacia adelante Con orgullo Por Tulancingo Y para Tulancingo Recorriendo el cuadrilátero Se va hasta el otro extremo Se lo quería llevar Con patadas Escabulle Dinastía Ágil y velozmente Castigando arriba Y abajo Pero lo detienen Con tremenda cachetada Porque eso es lo que le dio Una tremenda cachetada Árez No se asusta Ante el público grande No se asusta Ante la televisión No se hace pequeño Ante los rivales Y vámonos Se lo está llevando A la espalda plana Uno Uno Solamente uno Andrés Maroña Sí, solamente uno Bueno, pues no podemos decir Que aquí pareja la lucha Los rudos todavía tienen Una ligera ventaja Vamos a ver Si este joven es técnico Saca, saca la casta Este Trastic Boy Lo queremos ver Vamos a ver Pero no le dan tiempo De acomodarse Nuevamente viene Con todo empujando Y Árez Árez Se ha visto bien Con mucho dinamismo Con grandes movimientos Es lo que está enseñando En el Camp de Peca Esta vez Y se está ganando La repetición Véanlo Cómo lo acomoda Con ese Spani Fly Venga Conteo de Piero Piero El Internacional Bueno, estamos viendo Un badaje Aquí de técnicas Mira, mismo México Ya está en la tercera Atención Atención Lo espera Qué patadas Para volar Y sí Un mortal Hacia el frente Ya la plancha Que quiere meter Octagoncito Lo tienen A la una Las dos Se levanta Tranquilo 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 Se pensaba Para más Se pensaba Venga Octagoncito Venga Octagoncito Martínez de la Torre Pero fílate Que viene Toma vuelo Toma vuelo Octagoncito Aquí viene Que viene Que parece Monza Bien La canta La canta Octagoncito Maestro Maestro Todo lo que hay que Poner aquí Por ir por la victoria Para trabajar Ahora Dinastía Es la gran oportunidad Por Aguas Ahí tiene Árez Este joven que ha demostrado Que tiene buena movilidad Que tiene buenas bases Que tiene técnica Vamos a ver si Dinastía Le puede hacer Le puede hacer el juego Aquí en el Catepe Donde el público El público Está en su contra Don Arturo El ruido de Riguera No, no, no Y mira nada más Y aplica La penjameña Veo si se termina Así de fácil Penjameña Time Cámara Pivote Y río El conteo copión Dinastía 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 La hace Aquí está Todo estaba En la contra De los técnicos Pero finalmente Lo hace La chispazo La genialidad Y ahora sí El público El público Se alborota Y dice que sí Y ya saben Falta menos Para el 15 de marzo Rey de Reyes La cita En la Plaza De Toros Nuevo Progreso De Guadalacar A Jalisco Tros La pausa Psycho Clown El zorro Electroshock Y Dark Cuervo Cuatro grandes De Triple A Listos para obtener El triunfo En esta tercera Eliminatoria Rumbo a Rey De Reyes Y más 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 adelante Por el orgullo Triple A La parca Blue Demon Junior Y Jack Evan Se unen Para ponerle Un alto total A los incontenibles Hell Brothers Recuerda Estás viviendo Todo el camino Rumbo a Rey De Reyes Nosotros regresamos ¡Vamos!